Hoy, en Memoria Guasa, un archivo inédito de la antesada del Campeonato Nacional 1995. Las imágenes de TVN. Hoy, pertenezco a la Asociación Yanquí Huechiloé, específicamente al Club de Guasos de Mauyín, en la décima región. Para ellos, para ese grupo de hombres muy esforzados que levantaba ya una medialuna a orillas del río Mauyín, un saludo muy especial esta tarde y también a todos quienes se integran en este momento a las transmisiones. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los amigos del área deportiva de TVN de Chile. Yo me encuentro aquí en el palco donde están todas las autoridades. Hay ministros de Estado, hay también presidentes de Deportes Federados. Y uno de ellos es don Sergio Santander Fantini, presidente del Comité Olímpico. Don Sergio, ¿qué le ha parecido esta fiesta guasa que se está desarrollando aquí en Rancabón? Extraordinaria. La verdad es que este deporte se supera cada año más. Tanto en el aspecto competitivo como en la organización. Así que yo encuentro que estamos con 5 colleras, con 10 puntos, 2 con 9. Y por supuesto que los campeones del año pasado, Tamaño y Loaiza, postulando a repetir su campeonato. Por lo visto, don Sergio Santander sabe bastante de Rodeo. Y nosotros vamos a continuar aquí alejándose y que adelante usted. Son las 6 de la mañana en la novena región, al sur del país. Hora precisa para iniciar la jornada en el campo. En las pesebreras esperan ansiosos los protagonistas de la fiesta guasa. Estos caballos de raza pura, criolla y chilena. Los llamados caballos corraleros que se visten de gala con todos sus aperos para participar en el rodeo, el deporte que concita hoy la atención de más público en el país después del fútbol. Con 420 kilos de peso aproximadamente y 1 metro 40 de estatura, los caballos deben cumplir con los requisitos del estándar de la raza, que señala entre otras cosas abundancia de crines, cabeza liviana, piel gruesa y lo más importante, un carácter especial, dosis, unérgico, fuerte y fiel. El registro de caballos en Chile tiene ya más de 100 años. Allí cada uno de estos patrillos es inscrito con todas sus características y antepasados, siguiendo la tradición guasa que busca una raza de caballos pura y definida. Los elegidos, aquellos que competirán en los rodeos del país, son preparados intensamente, con paciencia y sabiduría. Para el entrenador Oscar Bustamante, uno de los mejores en el país, en el adiestramiento se establece una relación muy especial con el caballo. Después de todo, son casi tres años de intensa preparación. Es sencillo el trabajo que se le hace, donde está el fin del asunto, en la constancia. Que uno demora más arreglar a la rienda de cuatro o cinco meses, arreglarlo cada día, poniendo bien las patas. Pero depende de la constancia que uno se le hace todos los días, recordemos que más no hay abril. Pero no solo del caballo trata el rodeo. Los novillos que ingresan a la piñadera y luego a la media luna, son también cuidadosamente elegidos, preparados y seleccionados. Nada es al azar en este deporte que incluso tiene un reglamento detallado y lucioso. Para conocer la masa ganadera que participará en el campeonato nacional, nos trasladamos hasta la décima región, en la zona de Buirif, donde se encuentra el fondo de la Federación del Rodeo, 500 hectáreas ubicadas en la zona de los lagos, a 100 kilómetros de Balduña. Aquí nos encontramos con estos novillos, cuyo peso supera los 400 kilos. 890 de ellos participarán en la final del campeonato, donde 90 coñeras se disputarán arduamente el primer lugar. Los novillos también son preparados durante todo un año para este evento que concita la atención de más de 10.000 federados, en 35 asociaciones y 298 clubes a lo largo y ancho del país. Hasta aquí llegan también los terneros, futuros novillos aspirantes al rodeo, animales que deberán ser preparados durante 12 meses para la próxima competencia. Así las cosas, todo estará siempre listo. Novillos y caballos, cuatos y colleras, en la carrera del rodeo, vertiginosa y apasionante, donde niños, jóvenes y viejos se ponen de pie una y otra vez para celebrar esta verdadera fiesta guasa del campo chileno. La medialuna se construyó en el año 47. Empezó sin aparte primero, de ser uno pionero en el deporte, que le han sido en aquellos tiempos. Tengo un tentivo de estar con Sergio Drago, que hoy día es presidente honorario. Y poco a poco se fue terminando, con el esfuerzo de mucha gente, de muchos guasos, que quisieron ver completo este sueño de tener una medialuna rota para Rancagua. Un sueño, y el empuje de algunos, permitió que Rancagua se transformara con el tiempo en sinónimo de rodeo. El campeón, por lógico, respondía a irlo rotando en distintas partes. Como hemos conversado, Rancagua se fue quedando por el clima, por el estado de Santiago, tenía capacidad autolera, la organización no era tan mala, entonces se fue quedando hasta que se quedó definitivamente aquí. Para los campeones de este año, la victoria tendrá un sabor especial. Serán los encargados de despedir a estos viejos palos, que no soportaron los embates del tiempo. En su reemplazo, se construirá una gran medialuna de concreto. No, voy a llorar, no. Algún día, verá la menor regeneración y cosas van con la otra medialuna. Así es Alejandro, yo estoy con Diego Landa Dondo, que es un gaucho uruguayo que está viendo aquí las corridas. ¿A qué le ha parecido hasta el momento esta fiesta de Guasa en la calle? Sensacional. Es algo que realmente me llama la atención, ver todo este público atento, contento, protestando, eso es una cosa vital. ¿Cuál es la finalidad de su viaje acá a Santiago? Mi finalidad, la finalidad de un grupo de uruguayos que hemos venido, es conocer Chile, visitar amigos, ver esto, tomar buenos vinos y ver lindas mujeres. Y bueno, ¿y tienes un favorito? Tengo varios favoritos. Pero no quiero decir nada porque de repente se corta eso y vamos a dejarlo. Cabalero, don Diego Landa, adelante Alejandro. Desde hace aproximadamente dos meses, la medialuna de Rancagua se comenzó a vestir de gala. Y cuando se piensa en hermosear esta querida mole de madera, no se escatiman gastos. En madera y en material, digamos, como cuarenta y tantos millones de pesos. Todo debe estar en perfectas condiciones. Mientras los carpinteros revisan clavo por clavo, madera por madera, en el interior de la medialuna nace una obra de arte llamada quincha. La quincha debe ser prolijamente confeccionada porque de ella depende la seguridad de los animales y los participantes. Una cosa que no puede fallar nada. Porque esto, esto es lo principal de todo el Champions Chile. La quincha donde se ataje el novino. Si esto fracasa, sepáralo de otro. Pero como el rodeo es una expresión criolla, no puede faltar la típica anécdota. Una patada, más o menos, en los 64, 65, fue una cosa misteriosa que yo creo que ninguno de los cinetes se van a olvidar porque estaban a punto de correr y chorro en la patada de la mano de la cara. 27 años tejiendo quinchas no solo dejan una gran experiencia, sino también un tiempo para los sentimientos. El rodeo para mí es una cosa que siempre la llevo a verdad porque me... ¿Cómo quisiera decirle yo una cosa? De que me encuentro una de las personas tan privilegiadas de ser llamada para preparar la medialuna al centro de Chile, como puedo acá en Chile, y hasta la experiencia que tengo, yo creo que es difícil que llegue otra persona y me diga este joven no sabe ser esto, no sabe ser carna, porque yo tengo bastante experiencia. En Doñigüe, ubicado a 120 kilómetros al sur de Santiago y a pocos kilómetros de la medialuna de Rancagua, la confección del chamanto es un trabajo que requiere de tiempo y paciencia, y que su hechura puede llegar a durar hasta cuatro meses. Con chamanto, chaqueta y un par de zapatos, solo falta un buen sombrero, confeccionado de la mano de la tradición. Es el caso de la familia Olal, vascos de procedencia, cuyos primeros integrantes llegaron a Chillán en 1917. A pesar del paso del tiempo, todavía siguen fabricando este artículo que se rehúsa a desaparecer. Se vendía mucho más sombrero, pero sí, todavía en los campos se usa mucho el sombrero, y por eso todavía estamos en pie aquí. Los aperos del Guaso incluyen también las prendas que diste su cabalgadura, los estribos, las riendas, y por supuesto, la montura. Como campesina, la usé viniendo del campo al pueblo, hacia las montas. Así que borría con ella, incluso probé esta carrera en ella. Y nunca me caí. Las faenas agrícolas, los artesanos y el rodeo, configuran al Guaso como un personaje mítico que se niega a desaparecer de los campos de Chile, donde sopan vientos de modernidad que bien pueden barrer con su folclórica presencia. Ahora sí, todo listo para la gran fiesta. El rodeo chileno nace con la patria misma. Su principal impulsor fue el gobernador García Hurtado de Mendoza. En aquella época, los campos no estaban cercados, lo que provocaba dispersión por cerros y montañas del escaso ganado existente. Para reunirlo, marcarlo y separarlo, se ordenó que se realizaran rodeos en la Plaza de Armas. A fines del siglo XVII, el rodeo se comienza a reglamentar. Y en 1860, se impone la media luna. Así, se fue forjando el Guaso y su caballo. Así, se fue forjando una actividad que era mezcla de faena agrícola y deporte. Así nació el único deporte que es auténticamente criollo. Para entender de mejor forma este deporte, explicaremos los aspectos más importantes que considera el jurado. Lo primero que debe realizar una collera es dar dos vueltas en el apiñadero. Obviamente, sin golpear al animal. Una atajada al cuello o en los cachos es cero punto. Una atajada de baletas son dos puntos buenos. Una atajada en la mitad del animal son tres puntos. Y la máxima atajada es de hijar, cuatro puntos buenos. Esto y otros reglamentos configuran el rodeo chileno. Otro personaje del rodeo es el capataz, encargado de mantener el orden total de la media luna. El capataz de la media luna, que soy yo, la función, como le explico, es el que se vea el reglamento, velar porque el reglamento del rodeo chileno se cumpla perfectamente dentro de la media luna. Pero en las pesebreras, los amos y señores son los peticeros. Siguilar el caballo, limpiarlo. Primero limpiarlo y después sillarlo. Y te ayuda a agropear. Y ahí viene todo el traje de la vela. Pues sí, darle comida, limpiar en las pesebreras. Sigue todo lo que tiene que hacer, limpiar todo esto. ¿Y cómo lo pasan ustedes? Puta bien, a ver, se pasa mal, que todo el pueblo. Se pasa bien, se pasa mal. ¿Y para el alojamiento, cómo lo hacen? Mientras Juan duerme y duerme con su socio, Ricardo no tiene una compañera tan tranquila. Ella duerme al lado mío, con la persona de ahí. Y ahí el otro caballo está un poquito más al lado. Bueno, ahí está molestado en la noche, se pone como el paso al lado mío. Se pone como el pato y cuestiones. Y bueno, esto es una tontería que hay en el alborzano encima de la noche. Con grandes sorpresas se ha iniciado la etapa final de este 47º Campeonato Nacional de Rodeo aquí en Rancagua. Con sorpresas digo porque en este momento, por ejemplo, se está entregando el premio al Movimiento de la Rienda. Y se está premiando al jinete Ricardo González, quien montando a descanso de la Asociación de Talca, se ha coronado como nuevo campeón en esta especialidad. Este año ha superado, por lo tanto, al favorito, que era don Ramón Sandoval, quien el año pasado obtuvo 59 puntos en peón. Este año, el actual, el nuevo campeón, ha logrado 51 puntos y se llevó la corona luego de un desempate con Sandoval. A nuestro lado, don Ramón Cardemil, siete veces campeón nacional de rodeo. Don Ramón, quisiéramos consultarle a ustedes qué es lo que se presente... Queremos preguntarle a ustedes qué es lo que se pretende demostrar con estas pruebas. Bueno, yo creo que es muy importante esta competencia. Es el fundamento del arreglo del caballo para cualquier actividad que usted lo necesite, especialmente para el rodeo, para las corridas de novillos. ¿Y cómo se logra esta complementación tan perfecta entre jinete y caballo? Es una etapa bastante larga. El caballo primero se inicia como caballo nuevo, con absoluta suavidad. Se sube sin espuelas, sin ninguna clase de elemento duro en la boca, sino que con una soga liviana y planta. Y este proceso dura tres años. Así que estos caballos están compitiendo aquí, tienen mínimo dos años de adiestramiento. Indudablemente no es un proceso fácil, ¿no? No, es un proceso difícil y largo. Esa es la verdad. Pero como les digo, necesitamos con urgencia esta disciplina. Nosotros nos gusta que estamos, que nos gusta el rodeo, porque es lo que necesita el caballo, como ha dicho también. Don Ramón, en este momento precisamente tenemos en pantalla a Ricardo González, participando en la competencia en descanso. ¿Qué opinión le mereció a usted el desempeño de este fin? Muy bueno, movió dos caballos y, bueno, empató con uno y después ganó el desempate. Eso significa competencia y nervios. Y lo hizo, por lo tanto, lo al campeón. ¿Tuvo usted alguna reserva a la actuación de este jinete? Bueno, ninguna. No, absolutamente ninguna. Creo que lo hizo muy bien. Bien, entonces, agradecemos la colaboración de don Ramón Cardemil. ¡Gracias!